Es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas, cuando se siente contento, él mueve la cinturita, y las muchachos lo imitan, y los muchachos lo bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que... El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que...